¿Qué onda, Takubanda? Mi nombre es Isamari y como ya se los había prometido, he regresado para hablarles de Spy Family, el anime que sin duda se ha robado a la temporada. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles que ya les había hecho un video donde les hablo un poquito de esta historia, pueden ver dicho video aquí. Regresando al video de hoy, esta vez vengo a hablarles de uno de mis personajes favoritos, el gran señorito Damian Desmond. Y es que si recuerdan, les conté que Lloyd o Twilight para los cuates debe acercarse a Donovan Desmond a toda cosa. Es por ello que se las ingenia para lograr que Anya se encuentre en la misma clase que el hijo menor de los Desmond. Y es aquí donde conocemos a Demian, que como buen hijo de una familia de abolengo, es bastante elitista y mira de menos a todos. Incluyendo a Anya, que según él, es la más plebeya de toda la clase. Así que como se podrán imaginar, la relación entre estos dos no comienza con buen pie. De hecho, va tan mal la cosa que Anya termina golpeándolo el primer día. Así que el plan de Twilight de confraternizar con el enemigo termina mucho antes de comenzar. Pero esa ya es otra historia de la que hablaremos más adelante. Después de este golpe, toda la escuela comienza a rechazar a Anya. Pero ella decide que va a esforzarse más e ignorar esto, pues sabe que la misión de Lloyd depende de ella. Y entonces, es de aquí cuando el señorito Demian comienza a fijarse más en ella y en esta torpe determinación que ella muestra. Y ya saben lo que dice el dicho, del odio al amor solo hay un paso. Y parece que Demian está muy cerca de darlo. Y así, sin darse cuenta, comienza una bonita relación de lo más encantadora y de la cual voy a shippear y mucho. Y es que sin duda, debemos de hablar de esta peculiar forma en la que Demian ve a Anya. Y es que bien dicen que la belleza está en los ojos de quien la mira. Y mientras nosotros vemos algo así, Demian mira una cara mucho más dulce de nuestra encantadora pelirrosa una y otra vez. Sin duda alguna, Demian es uno de mis favoritos porque me encanta que a pesar de ser elitista y ser este señorito inalcanzable, en realidad es un niño que simplemente comienza a sentir interés por las niñas. Lo más triste de todo esto es que Anya no comparte la misma emoción que él. Pero por ahora vamos a dejar este video por aquí, por eso de los spoilers. Pero una vez más les prometo que esta no va a ser la única vez que voy a hablarles de esta historia. Pues como ya se habrán dado cuenta, es una de mis favoritas. Y aparte faltan personajes que deben de conocer y de los cuales tenemos que hablar. Por ahora yo me voy a despedir, pero recuerden que en la cajita de información están mis redes sociales por si gustan que sigamos platicando por ahí. Cuídense mucho y espero verlos a todos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!